Campeón del mundo, Alpine, potentes Fórmula 1, espectaculares Raptors, amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios. Escalestric, emoción completa. Cinexin, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. Cinexin, muchas y divertidas películas. Cinexin, el cine sin fin. Hola Nancy, bonita, buenos días. Levántate, que se hace tarde. Este no, este tampoco, este sí. Anda Nancy, bonita, levántate. Qué nardomía en tu camita nueva, ¿eh? Qué suerte tienes, Nancy, con tu camita nueva, tu armarito, con tus propios vestiditos y con etiquetita y todo. Pero qué guapo estar, Nancy. Vamos, nena, a desayunar. Nancy y tú, dos buenas amigas. Come Cocos, uno más de los 58 videojuegos de Atari. Videojuegos por computador. Come Cocos, come Cocos. Las muñecas de famosa se dirigen al guardar para hacer llegar al niño su cariño y su amistad. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Y Jesús en el pesebre se ríe porque está alegre. Su buena de amor, Navidad funcilosa, es el mensaje feliz de las muñecas famosas.